El sector pecuario ha sido siempre muy resiliente, y yo creo que ha sido resiliente porque es sin duda el sector más importante, es el que alimenta al mundo. Y el fin o lo que nosotros queremos con esta herramienta es que estas cifras, estas estimaciones, se destinen a servir como un recurso, un recurso en información para toda la industria, desde la parte académica hasta la parte técnica, que de hecho nos hemos convertido en referentes. La guerra en Ucrania cambió, está cambiando los futuros mundiales de exportación de cultivos, lo que se llama el trade hydrastic, aumentó el precio del gas natural, del petróleo, de la energía, y al final el producto de todas estas fuerzas ha significado para nosotros, para el mundo, para Latinoamérica también, una inflación récord. Se estima que la producción mundial de proteína animal en la parte pecuaria crezca en 2023, crezca de una forma modesta, eso sí, 2023 va a ser otro año de cambio, y va a ser otro año, digamos, de retos para el sector pecuario. La tasa de proteína animal en la parte pecuaria es una tasa menor al 1%, bien intuición porque Brasil y México, que representan la mayor parte de este mercado en América Latina, pues tuvieron, como aquí dicen, números constantes de 2021 a 2022. La industria porcina en Latinoamérica, igualmente, especialmente por Brasil y México, son los dos grandes jugadores, las dos grandes potencias de la industria porcina. La disminución en leche, la región, proviene de una disminución, no muy fuerte, no muy pronunciada, de Brasil, el que tuvo una caída general en la producción en 2022. Ha habido crecimiento en la región, en Latinoamérica, hubo una expansión y esto fue debido a los altos precios de los animales y los altos precios de la carne bovina. El Ecuador se ha convertido en el productor de camarón número uno, sí, y 2022 fue el año récord histórico en términos de producción, lo que explicaría en parte este aumento de la agricultura en América Latina. El aumento de la organización y el incremento del número de mascotas que aún sigue en esta tendencia después de la pandemia. Cuando hablamos de sustentabilidad, debemos traer sobre la mesa una sustentabilidad basada en acciones restaurativas, acciones reparadoras, acciones regenerativas, porque siento que esa va a ser la única forma, la única manera que nuestra industria puede seguir alimentando al planeta. Gracias por ver el video.